Este vídeo es un poco diferente porque aquí, en Dreaming Spanish, nunca hemos cocinado, cocinado comida. Y hoy vamos a cocinar un plato español, un plato riquísimo. Vamos a cocinar croquetas. Hola, pues sí, vamos a cocinar y no sé, no sé si conocéis, si vosotros conocéis las croquetas, pero están muy ricas y hoy vamos a hacer croquetas. A ver, a ver qué tal, ¿estarán ricas o no? ¿O estarán malas? Ya veremos. Pero para hacer croquetas vamos a usar pollo. Vamos a hacer croquetas de pollo. Las croquetas pueden ser de pollo, pero pueden ser también de jamón o de pescado o de setas, de muchas cosas. Pero estas van a ser de pollo. Y tenemos aquí pechuga de pollo. Tenemos pechuga de pollo, ¿vale? También vamos a usar harina. La harina se usa para hacer pan, ¿no? Para hacer el pan. Tenemos harina. Tenemos pan rallado. El pan rallado es pan que lo han rallado, lo han hecho pequeño, ¿no? Tenemos aquí pan rallado. También vamos a usar mantequilla. Aquí, mantequilla, mantequilla, sal, aceite. Tenemos leche, leche de vaca. Leche entera, leche normal de vaca. Tenemos un huevo, una cebolla, una cebolla pequeña y agua. Pero el agua no es para cocinar. El agua es para beber yo. Muy bien. Entonces, para cocinar vamos a usar esto. Esto es una cazuela. Es una cazuela. Como veis, es un poco gruesa. Es gruesa. Una sartén sería más fina. Las sartenes son así, más finas. Y una olla es más profunda, más honda. Esto, bueno, más o menos es una cazuela. Pero es una cazuela un poco rara, un poco diferente, porque es eléctrica. Se conecta a la electricidad, a la corriente. En España, normalmente, no usamos este tipo de cazuela. Pero aquí solamente tengo esto. En mi casa no tengo cocina. No tengo una cocina para cocinar. Tengo que usar esto. Así que, bueno, voy a usar esto. Y primero vamos a cocinar el pollo. El pollo. Para cocinar el pollo ponemos un poco de aceite. En la cazuela ponemos un poco. Un poco de aceite. Si tenéis aceite de oliva, mejor. Este aceite es de soja, ¿no? Si tenéis de oliva, mejor. Un poco. Un poco de aceite. No mucho. ¿Vale? Y entonces, cocinamos el pollo. Lavaros las manos. No cocinéis con las manos sucias, ¿no? Tenéis que lavaroslas. Entonces, pollo. La pechuga, ¿no? La pechuga de pollo. Voy a cocinarla aquí. Voy a hacer solo una. Una pechuga. No necesito mucha carne. El pollo no necesitamos mucho. Lo vamos a cortar. Cortar muy pequeño. Y no necesitamos mucha cantidad. Así que, vale. Vamos a cocinar el pollo. Mientras se hace el pollo, voy a ir preparando. A ver. Voy a preparar la cebolla. La cebolla. Muy bien. Primero, pelamos la cebolla. Tengo que pelar la cebolla. Vale. Y este cuchillo no es el mejor para cortar cebolla. No es el ideal. Pero, bueno. Solamente tengo este cuchillo. Así que... Empezamos por aquí. Y cortamos así. Luego, cortamos así. Y finalmente, cortamos así. Vale. Pues sí. Cortamos la cebolla. La cortamos muy finita. Muy finita. Y ahora, esta mitad. La otra mitad. Y lo mismo. Muy bien. Ya está la cebolla. Vale. El pollo ya está. Ya está cocido. Y ahora vamos a cocinar la cebolla. A ver. Pongo la cebolla aquí primero. Pongo el pollo. El pollo. Lo pongo aquí. Aquí en la madera. Esto es una madera. No es de madera. No está hecha de madera. Pero es una madera. Para cortar cosas, ¿no? Voy a lavar la cazuela. Y ya está. Entonces, para cocinar la cebolla. Ponemos aceite. También mejor con aceite de oliva. Ponemos aceite. Ponemos... Bueno, sí, bastante. Bastante aceite. Y echamos la cebolla. Entonces, cocinamos la cebolla hasta que la cebolla cambie de color. Y se vuelva transparente. Y se vuelva transparente. Se vuelva transparente. O si os gusta, que se vuelva dorada. Se vuelva de color amarillo, ¿no? Dorado. Y mientras se cocina la cebolla, vamos a cortar el pollo. El pollo también lo tenemos que cortar fino. Muy fino. Uf, está caliente. Está caliente el pollo. Vale, ya está. No vamos a usar todo el pollo. Porque no vamos a hacer muchas croquetas. Pero vosotros podéis usar todo. Todo el pollo. Vale. La cebolla... Bueno, se está haciendo un poco más. Tenemos que esperar, esperar un poco. Y el pollo, el pollo lo voy a chafar. Lo voy a chafar un poco. Vale. La cebolla está bien. Está bastante bien. Voy a ponerla aquí. Vale. El pollo lo podemos poner aquí, con la cebolla. Lo podemos poner aquí. Vale. Voy a fregar la cazuela. Y ahora vengo, ¿vale? Vale. Lo siguiente es la masa. La masa de las croquetas. La masa... Tenemos que hacer la masa para poder hacer las croquetas, ¿no? Las croquetas, darles forma. Darles forma de... No es una bola. Es forma de croqueta. Forma de croqueta. Y la masa es parecido a la bechamel. A la salsa bechamel. Y se hace con mantequilla y con harina. Y con harina. Entonces, empezamos poniendo mantequilla. Un trozo así, más o menos, de mantequilla. Vosotros, vosotros, si usáis toda la pechuga de pollo, si usáis todo el pollo, podéis poner más mantequilla. Poner el doble, el doble de mantequilla. Poner, pues, así, más o menos. ¿No? A ver, os enseño. Mirad, mirad el tamaño que tiene. Podéis poner el doble y tened más cantidad de croquetas, ¿vale? Entonces, la mantequilla. Deshacemos la mantequilla. Y con la mantequilla vamos a cocinar la harina. La harina, ¿no? Vamos a poner harina. Ponemos un poco de harina. Mezclamos. Mezclamos bien. Vale. Bueno, podemos poner un poco más. Un poco más de harina. Vale. Que quede así. Que quede como una masa. Como una masa que no quede muy duro y que no quede el líquido. ¿Vale? Y la cocinamos. La cocinamos aquí. Y la cocinamos, así, unos minutos. Y después vamos añadiendo leche. Tenemos que añadir leche. Tenemos que añadir leche poco a poco. Muy poco a poco. Mezclamos. Mezclamos bien. Bajo un poco el fuego. El fuego. El fuego. Que no esté muy fuerte. ¿Vale? Aquí ponemos también sal. Sal. Hay que ponerla aquí. Mezclamos bien. Y ponemos también la cebolla y el pollo. Y esto es la masa de las croquetas. Y esto es la masa de las croquetas. Esta masa le vamos a dar forma y cocinar las croquetas. Entonces, la masa tenemos que esperar que se enfríe. Que se ponga más fría porque ahora está caliente. Está muy caliente. Mientras tanto, vamos a preparar el pan rallado. Bueno, tenemos el pan rallado. Luego, preparamos harina también. Más harina. Vale. Harina y huevo. Rompemos el huevo. Y batimos el huevo. El huevo también lo batimos. Y también al huevo le podemos poner un poco de sal. Y lo batimos hasta que todo el huevo sea del mismo color. Tenga un color solo. Vale, porque las croquetas las vamos a freír. Para freírlas tenemos que rebozarlas. Tenemos que ponerle rebozado. Y el rebozado va a ser primero harina. Después huevo. Y después pan rallado. O sea, será masa, harina, huevo, pan rallado y croqueta. Y las croquetas las pondremos aquí. Y ahora esperamos un poco que la masa se enfríe. Vale. La masa ha estado 20 minutos en la nevera. En el frigorífico. Y está... Bueno, está un poco caliente. Pero no quema. No, no. Y ahora... Con la masa vamos a darle forma de croqueta. Vale. Con un poco de harina. Mejor con un poco de harina. Y hacemos las croquetas. Y en harina. Muy bien. Al huevo. Harina, huevo y pan rallado. En el huevo le damos una vuelta. Y al pan rallado. Y aquí igual. Primero harina. Le quitamos la harina. Si tiene mucha harina. Luego huevo. Y luego pan rallado. Y sí. Ya tenemos una croqueta. Aquí tenemos otra. Un, dos y tres croquetas. Y hacemos lo mismo. Lo mismo para toda la masa. Vale. Esta croqueta parece un oso panda. Es un poco grande. Pero bueno. Ay, ay. Que se rompe. Muy bien. Ya tenemos todas las croquetas. Nos han salido trece. Trece croquetas. Si queréis más. Pues podéis usar más pollo. Más mantequilla. Más harina. Y necesitaréis dos huevos. Un huevo. Para mí. Me ha ido bien. Pero si queréis más croquetas. Pues dos huevos. Es mejor. Entonces. El último paso. Es freír. Las croquetas. Vamos a usar aceite. Pero. Para freír. Lo mejor. Es no usar. Aceite de oliva. El aceite de oliva. No va muy bien. Para freír. Mejor. Usar otro tipo de aceite. Y aquí. Sí que. Tenemos que poner. Mucho. Aceite. Vale. Vale. Empezamos. A freír. Las croquetas. Que estén doradas. De color dorado. De color así. Un poco. Marrón. Incluso. O. Qué buen color. Muy buen color. Muy bien. Muy bien. Este. Es el color. El color de las croquetas. Las sacamos. Cuando ya estén. Ya tengan un buen color. Las sacamos. Mira. Ya tenemos cinco croquetas. Ya tenemos cinco. Venga. Vamos a hacer el resto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Bueno. Tengo cuatro aquí. Cuatro más. Y ya está. Ya acabamos las trece croquetas. A ver. Vamos a ver si ya está hecha. No. Todavía no. Bueno. A esperar. Vale. Bueno. Ya está. Por este lado. Ya está hecha. Un poco. Un poco demasiado. Bueno. Un poco raras. Me están quedando un poco raras. Pero bueno. Seguro que están muy ricas. Muy bien. Ya estamos acabando. Ya son las últimas croquetas. A ver. A ver. A ver. A ver qué tal. A ver qué ricas están. Y ya está. Estas son croquetas. Ya las tenemos. Ya las tenemos aquí. Y. Bueno. Mira. Esto es una croqueta. Vamos a probar. Vamos a probar a ver. Qué tal están. Cómo de ricas están. Está buena. Están muy buenas. Me encantan las croquetas. Está todavía humeando. Está saliendo vapor. Muy buenas. Así que. Si queréis probar. Comida española. Podéis probar de hacer croquetas. Mejor que busquéis una receta. Por internet. Buscad una receta. Porque yo no conozco muy bien. Las cantidades. Qué cantidad poner. De cada cosa. Yo voy un poco a ojo. Conozco un poco. Más o menos. Cómo tiene que quedar. Pero bueno. Espero que. Este vídeo. Os haya gustado. Y que os entren. Ganas. Que tengáis ganas. De comer comida española. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Así. Bye. 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 ¡Gracias!